Amigos de Huasteca Food, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy, como se los prometí, pues iba a regresar a ver cómo se hace el Zangahui. Ya por ahí han visto un video que hice en Palmira, que por cierto le mando muchos saludos a Doña Chepo, que nos atendió. Y bueno, hoy me encuentro aquí con mi amigo Juan Soria, que es, bueno, pues estamos en el mismísimo barrio, Barrio Bravo, histórico de la estación en Ciudad Valles. Y bueno, pues mi amigo se dedica a la preparación del Zangahui y hoy nos va a platicar un poquito de todo el contexto histórico, su representación cultural, y bueno, todo lo que rodea este platillo prehispánico, que es muy representativo del Aguasteca. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias, José. Es un honor para mí que tengas la amabilidad de acompañarnos para que ustedes vean lo que significa el Zangahui desde el punto de vista gastronómico aquí en la Huasteca, pero también desde el punto de vista histórico. Estamos en un edificio histórico del cual yo me siento orgulloso, porque aquí nací, aquí me he criado, ha sido mi formación personal en todos los sentidos. Y creo yo que no existe mejor panorama, mejor escenario, que la gente que nos va a ver, que tengamos la fortuna de que nos vean a partir de este gran trabajo de José, nos pueda llevar a todos los rincones del mundo para que conozcan la maravilla de la cultura huasteca y sobre todo de la gastronomía. Me interesa muchísimo, ya no en lo comercial, le comentaba aquí a José, sino más bien, yo tengo la idea de que el tesoro que tenemos desde el punto de vista cultural y gastronómico aquí es tan maravilloso y al mismo tiempo tan desconocido, aun cuando la gente aquí tiene la costumbre que cada domingo es el sacahuelito, el cafecito de olla, el menudito, los bocolitos, pero el sacahuel tiene un contexto mucho más, mucho más interesante. ¿Por qué? Porque es un platillo prehispánico, es un platillo que incluye muchísimas cuestiones culturales, para que la gente lo entienda, ya no es tanto degustar el domingo, el día de llevar el platito o la cucharita a la boca y saborear el exquisito sabor del sacahuel, sino saber qué es lo que representa, qué tanto ha sido tan importante en la cultura de nuestra huesteca, incluso del país. ¿Por qué? Porque ha sido declarado como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, yo quisiera que no nada más vayan el día del domingo a saborear el platillo, sino que conozcan la elaboración, conozcan el contexto histórico y se den cuenta de que esto es un tesoro valioso del cual nos debemos sentir todos orgullosos. Josué, yo te invito a que caminemos porque quiero que presencias algo que desde el punto de vista místico es muy importante para mí. El horno, evidentemente, está hecho con materiales de la región. lleva una estructura arquitectónica, si tú le quieres ver, porque el arco es la obra arquitectónica más importante históricamente para todas las culturas. Entonces, está elaborado a mano. En realidad, yo quiero hacer esto, hacer énfasis a la gente para que se dé cuenta que nosotros tratamos de hacer exactamente el procedimiento desde hace más de 500 años, tal vez 600, a lo mejor, tal vez más años y queremos conservar. ¿Por qué? Porque hay gente que vende sacahuil en olla de vapor, que no estoy en contra. Yo lo que quiero es preservar tradicionalmente lo que nosotros y nuestros ancestros, la gente que se ha dedicado a hacer el sacahuil, conservar todo de la manera más ortodoxa, de la manera más fiel, para que no se pierda el sabor y el contexto del otro sí mismo dice el sacahuil. Entonces, te comentaba, desde el punto de vista místico, el sacahuil representa un legado de la tierra como regalo hacia nosotros. Tiene cierto pasado, cierta retórica histórica relacionada con algunos asuntos oscuros de la historia, pero no voy a tocar ese tema porque no viene el caso. Lo que sí te quiero decir es que mira, tú observas el horno y te das cuenta de que emula de alguna forma el vientre materno. Es decir, la magia de que cuando nosotros introducimos el sacahuil a la hora de, desde que ya está elaborado, representa la posibilidad de engendrar un ser humano o un bebé al cual amas profundamente. Y como tal lo tratas. Entonces, yo lo que quiero es de que ustedes vean cuál es el procedimiento de extracción y posteriormente vamos a ver el procedimiento de la elaboración y la introducción porque todo esto representa el nacimiento y el renacimiento que la madre tierra nos da la oportunidad de que nuevamente volver a ver el ciclo de la vida. Es decir, el alimento que representa el sacahuil tiene un contexto religioso, un contexto espiritual, un contexto místico maravilloso que eso es lo que yo quiero que la gente entienda. ¿Por qué? Porque esto no nada más es un platillo que se elabora en un sartén. Se elabora en un horno artesanal hecho a mano y que tiene todas las características del horno prehispadero. Excelente. Pues suena bastante interesante. Quédense hasta el final de este video. La verdad es algo que desde hace tiempo teníamos platicando aquí mi amigo Juan y yo y pues que él de alguna manera quería documentar este legado que nos ha dejado nuestros ancestros pasados, de verdad, huastecos prehispánicos y que de alguna manera como él dice pues todo este contexto que yo honestamente lo desconozco pero pues también estamos aquí para aprender Juan y te lo agradezco bastante, agradezco la invitación. Voy a voltear la cámara para ver un poco lo que es el horno y me sigas platicando. Es una maravilla, es una maravilla este procedimiento porque yo entiendo que mucha gente desconoce el procedimiento. Entonces, ahorita estamos abriendo ya el horno Juan. El horno, sí, porque normalmente cuando la temperatura del horno rebasa los 300 grados es el momento adecuado para introducirlo. Es decir, se requiere que el horno esté a una temperatura de cocimiento para que no caiga en el proceso de quemarse o de combustionarse de una forma abrupta. Y la otra situación es de que tiene que estar en ausencia de oxígeno porque si la brasa que está adentro se combustiona corremos el riesgo de que el sacahuel pueda incendiarse y saquemos puro carro. Ok, ok. Que es uno de los riesgos. O sea, todo trabajo tiene riesgo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, tenemos que ser muy meticulosos en eso para darle la mejor calidad a la gente para que cuando vengan a degustar el platillo sientan el riquísimo sabor, lo exquisito de lo que es un cocimiento en horno tradicional. De acuerdo. Pues bastante interesante. Este que estamos sacando, ¿a qué horas ingresó? Este ingresó ayer a las 6 de la tarde. Es decir, el horno tiene que tener mínimo 8 horas el sacahuel tiene que tener 8 horas en el horno para que tengamos la garantía de que va a salir de buenas condiciones. Es decir, de que el cocimiento es el adecuado, es el perfecto, está en su punto normal y a partir de entonces nosotros ya tenemos la... Ahora sí que la bondad de que venga la gente a disfrutar de este exquisito platillo. Ya está... Estamos quitando el sellado del horno para darle... para darle el proceso de extracción y a partir de entonces determinar la calidad y ya expenderlo. Ahorita en este momento estamos sacando porque es para un evento. Te comentaba, Josué, que el sacahuel tradicionalmente se ha utilizado en las fiestas, bodas, bautizos, primeras comuniones, eventos religiosos. también ha sido benévolo sobre todo en las campañas políticas, creo que ha sido parte fundamental en muchos aspectos para muchos políticos, lo han de saber. Pero también en ocasiones cuando se va algún amigo, algún familiar y queremos acompañarlo de la mejor manera, evidentemente es uno de los temas que a veces se utilizan para cuando la familia requiere de un platillo rápido y exquisito. Digo, nos vamos al extremo, son ambigüedades, algunos para festejar y otros para lamentar la pérdida de un ser querido o de algún amigo. Ocho horas y se mantiene caliente, ahí vemos que está usando guantes aquí mi amigo. de hecho está hirviendo, sacahuel sale el punto de ebullición, ¿por qué? Porque tiene que estar extremadamente calientito para que se cosa la mezcla de maíz, la mezcla de chiles, la mezcla con la manteca porque lleva mantequita y después le da un sabor. Si te das cuenta, José, no, huele, huele, estoy yo a un metro del horno, un metro y medio y hasta acá llega un aroma... Es un aroma exquisito. Solamente al inhalarlo te despierta el apetito. Sí, desde luego, desde luego, huele a... Vi lo dijiste, o sea, el oler el sacahuel es... se viene en las memorias, se viene una remembranza a la mente de aquel bautizo, de aquella fiesta, de aquel cumpleaños. Híjole, tienes toda la razón. No solamente es una experiencia al paladar, es una experiencia memorial, es una experiencia al olfato. Mística, religiosa, de alguna manera. Porque te digo, mira, ahorita, de una metáfora así hermosa, imagínate que la Madre Tierra te está dando la oportunidad de recibir un nuevo ser al que tú lo amas profundamente. Para nosotros, desde el punto de vista metafísico y religioso o místico, esto es un milagro. Esto es un milagro porque Dios y la naturaleza nos dan la oportunidad de recibir regalos maravillosos que a veces son intangibles pero a veces pasan desapercibidos que no les damos importancia. Esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Es decir, estamos dando a luz algo hermoso que te va a alimentar el alma, te va a alimentar el espíritu, te va a llenar de gozo, te va a llenar de felicidad, la reunión con la familia, la reunión con la familia, con los amigos. Una belleza. Una belleza. Una belleza. Estamos presenteando un milagro, un milagro culinario, un milagro que es parte de nuestra cultura huastica. No, no, no. Pues bueno, ahí está amigos, la verdad es que el conocimiento en cuanto al contexto histórico, simbólico que nos está narrando aquí nuestro amigo Juan pues tiene un significado importantísimo que pues tiene toda la razón. Todos los que conformamos parte de esta región pues debemos de conocer lo trascendente, ¿no? Desde luego, de por sí ya es un orgullo como pieza culinaria. Ahora que estamos conociendo el contexto histórico, espiritual, la representación, híjole, me estás dejando la verdad muy muy emocionado. Creo que este video estoy seguro Juan, te va a trascender fronteras porque yo que soy asiduo a este tipo de contenido en las redes sociales no he encontrado todavía este esta información que tú nos estás dando Juan. Mira Josué, compartimos el gusto por la por la cocina, compartimos el gusto por la por la cultura huesteca. Digo, aquí nacimos y tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos tesoros maravillosos que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos pertenece y pasan desapercibidos pero es bueno que la gente tanto de aquí del agua seca como de otras partes del mundo que espero Josué que llegue a otros lares lo conozcan y se den cuenta de que esto esto es valioso y no se tiene que perder la tradición. Te comento Juan, tenemos suscriptores ya en el canal que es un canal nuevo, un canal que va empezando mil suscriptores pero tenemos ya suscriptores en Canadá, suscriptores en Estados Unidos y en Argentina muy probablemente sea gente de aquí de la huasteca que ha migrado de alguna manera pero bueno yo estoy seguro que ellos lo van a compartir porque seguro se van a sentir muy orgullosos de lo que hoy estamos viendo. Mira, me gustaría que tomaras una foto o mejor dicho una toma y sientas la presencia del calor interno todavía tiene brasa voy a hacer una toma rápida para ingresar un poco el celular para no exponerlo a la temperatura pero aquí mira ahí se ve una brasa encendida y por acá se ve otra al fondo es el celular la capte y si se siente se siente la temperatura hasta un metro de distancia se siente como no existe perdón que te interrumpa no existe mayor satisfacción de que vas a entregar esto que tú haces con mucho amor que haces con mucha dedicación de que el producto terminado vaya a ser degustado y compartido con tus seres queridos en el transcurso de las preguntas que estábamos bueno que estábamos comentando te decía que se utiliza mucho en las funciones políticas en las fiestas de cumpleaños de bautizo de confirmación de primeras comuniones y tal en el aniversario luctuoso tenemos el gusto de elaborar esto de ser partícipe de esta maravilla de la cultura huasteca no existe nada más satisfactorio saber que te lo vas a llevar a tu boca y que da el sabor exquisito para siempre siempre vas a recordar el sabor del sacagüí el auténtico sacagüí del tradicional el que se hace en horno en horno de barro mira pudiéramos ganarnos un peso dos pesos en realidad el gusto y la ganancia de nosotros es la satisfacción de la gente que lo disfruta esto nosotros no lo vemos como comercio como enriquecernos o ver la manera de hacer dinero no queremos conservar la tradición queremos conservar la cultura lo que viene de nuestros ancestros lo que es nuestro lo que nos pertenece nadie nos los vio esto es nuestro viene de no se mira mi corazón se me inflama de orgullo el platicar de todo esto porque para mi esto es una maravilla es algo impresionante desde el punto de vista emocional si, si, claro el procedimiento más importante que usted te comentaba es la mezcla en alguna ocasión fíjate yo curioso y tonto al mismo tiempo le propuse a mi esposa de que le compraba una batidora industrial para hacer este procedimiento que crees que me contestó me mandó al carajo me dijo no el sabor del sacahuil lo da la mano el batido ahora te comentaba por qué se complementa esta tradición en el sentido de que es un platillo muy complejo aquí está el elemento masculino y el elemento femenino si me entiendes o sea no es de que vas a cocer o vas a tostar o vas a guisar en un sartén ni nada más la vieja en la que se encarga no aquí es tan importante el trabajo femenino como el trabajo masculino porque ya te diste cuenta de que el trabajo del horno es evidentemente de fuerza si incluso por ahí de ciertas manías para poder optimizar y hacer más rápido más fácil más práctico porque es un trabajo muy duro la mezcla de la masa la masa lleva mantequita lleva salecita para darle el punto evidentemente de la mujer la que lo hace ella es la que la que tiene esa magia la señora Sandra la señora Sandra mi esposa les quería comentar les quería comentar ella tiene tiene el privilegio de que su familia es tradicionalmente sacahulera desde antes de que ella naciera su familia ya este ya era ya eran especialistas en la elaboración del sacahul ¿qué es lo que tenemos ahí? mira es masa martajada especial para sacahul no es para tamal ni tampoco es para tortilla se le mezcla se le mezcla chile y valga la redundancia no quiero caer en esa situación es una mezcla de chiles bueno pues Juan por ahí el tren digo pues estamos en la estación es para que se den cuenta de que es genuino que estamos en la estación no hay fotomontaje no pues ni truco ni efectos especiales saludos a toda la gente bonita y hermosa de la estación un barrio muy querido de mucha antigüedad aquí de Valles pero bueno te comentaba Josué la masa se mezcla con manteca con tantita sal para darle punto pero también lleva una mezcla valga la redundancia lo comentaba en el segmento anterior de chiles es decir lleva chiles colorados lleva chiles picocitos para que la gente se dé cuenta de que no es fácil elaborar esto ¿es chile cascabel? es chile cascabel es chile rojo chile una mezcla de chile morita y chile puya para que le des su toque picocito uno de los mejores clientes son los niños entonces yo disfruto mucho cuando a los niños les gusta incluso nos vuelven a pedir más yo tengo la costumbre de que después de que les sirvo su platito si gustan más yo les doy más una ración posterior pero yo le insisto demasiado a mi esposa que no me lo haga tan picoso porque hay gente que no le gusta el chile y hay gente sobre todo a niñas que lo disfrutan y a veces es desagradable cuando queda demasiado picoso entonces la elaboración consiste en que primero hay que hay que mezclar bien la masa hay que darle un punto por ahí tengo una receta que me gustaría compartirla contigo en algún momento porque si es algo algo este complicado de explicar en lugar de echarle agua que es lo que hace la mayoría de la gente yo le he hecho una especie de recaudo una especie de caldo derivado del calentamiento o mejor dicho del cocimiento de carne de puerco de carne de pollo y como yo acompaño mañana si Dios quiere o seguido con el documental yo acompaño el sacagüil con cueritos sin vinagre y patitas sin vinagre muy tradicional comerlo así con chilitos zanahorias y de ahí es donde yo saco el caldo lo que le llaman el gravy en alguna cocina francesa y otro tipo de cosas en realidad es lo que me le da el punto exquisito al sacagüil y maravilloso son los secretos de la cocina también por eso la diferencia a veces entre un sacagüil y otro que nosotros los comensales pues lo notamos lo notan y este es muy tradicional aquí en la estación si ya mi esposa tiene más de 30 años 40 años dedicándose a eso su madre desde su juventud su infancia porque los abuelos de mi esposa ellos ya venían este elaborando sacagüil de una forma ancestral ya de muchos años todavía hace 3 4 generaciones tenía ese ese listicismo creo que si se ha perdido un poquito que bueno que tú y tu esposa lo estén rescatando o que lo conserven más bien mira yo lo lo comparo hago una analogía hasta hace unos 10 años 15 años el festival de Xantolo no era tan importante era de una forma muy muy arraigada aquí en la huasteca hoy en día fíjate bien hoy en día a partir de una película por ahí de una gente de un agente británico cuando filmaron la película aquí en México se dio a conocerlo la procesión y a partir de entonces el Xantolo se dio a conocer en todo el mundo es correcto en todo el mundo y haz de cuenta que incluso países que tradicionalmente no tenían esa cultura hoy la respetan y están conociendo a la huasteca gracias a ese tipo de tradiciones yo quiero equiparar ¿sí? yo quiero comparar esto como el Xantolo ¿por qué? porque es una tradición antigua es una tradición ancestral que debe de ser rescatada y respetada como tal desde el punto de vista cultural ya no gastronómico ni económico sino más bien que sepan que existe este tipo de tradiciones aquí en la huasteca y que debe de ser conocida en el mundo para ganarse el reconocimiento a nivel mundial ¿sí? esa es la idea que yo tengo de que se sepa cuál es la verdadera elaboración de procedimiento y la importancia que tiene desde el punto de vista cultural la elaboración del Xacahuila en beneficio de mi huasteca yo no pretendo hacerme rico no pretendo vender miles de Xacahuiles lo que quiero es de que este tesoro que tenemos nosotros aquí lo conozca la humanidad y se dé cuenta de que existen platillos históricos trascendentales desde el punto de vista desde el punto de vista cultural pues yo te agradezco que me hayas considerado la verdad es un honor pues amigos por ahí tuvimos un corte un fallo en la grabación estamos regresando nuevamente ya a la grabación y bueno me comentaba Juan sobre esta hoja que es la hoja de papatla en el video anterior que ustedes pueden ver doña Chepo mencionaba sobre sobre el sabor que le da la hoja de plátano y que ella prefería usar la papatla porque no le da el sabor aquí cada vez que usan las dos hojas platicaba Juan y su usa que trae papatla es el suporte una que pone el wheel por su mejor manera por ser más pequeña pero la hoja de plátano es una segunda capa que es la que le va a dar ese sabor que es justamente con lo que coincidíamos el video anterior que pues allá la gente de Palmira nos mencionaba y si fuéramos oyendo un tanguito estaría maravilloso si claro sería algo así como que complementar el ambiente porque el huapango es inherente al sacagüil no te preocupes Juan lo vamos a poner de fondo en el video sin duda para darle más realce ahorita la edición la música huasteca es un tesoro igual que como te decía de los tamalitos del chantolo el sacagüil todo esto es parte de nuestra cultura de lo cual nos debemos de sentir orgullosos los huastecos tenemos que sentirnos orgullosos no 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 sentirnos ni americanos ni güeros ni otros no tenemos aquí un tesoro maravilloso chingos claro perdón ya hablé de mal me gustaría muchísimo que un día complementáramos más este tipo de información con otras con otras tradiciones huastecas con otra forma de ver la vida que allá en el exterior la gente que va a ver y va a tener el honor y nos va a hacer el honor mejor dicho de ver este este reportajito que se den cuenta que aquí no solamente son los parajes naturales yo los invito que vengan a Pago Pago que vengan a Micos que vengan a las cascadas de Minas Viejas que vengan a los ríos aquí la maravilla que tenemos mira la gastronomía debe desvir de la mano del turismo claro y la gente que venga de otras partes del mundo latinoamericano o del extranjero conozca nuestra nuestra cultura si juan no de hecho ese es el propósito de esta página de este canal dar a conocer nuestra comida hay varias páginas por ahí que yo sigo incluso este no sé tienen cantidad de seguidores impresionante gente que yo admiro que respeto por ahí la página de Yo Soy Coscatlán la página de Mi Huastequita que transmiten desde Chapulhuacanito a los que pues si alguna vez ven este video pues les mando saludos verdad es gente que no conozco pero que admiro mucho este y perdón podemos complementar invitar a la gente que tiene amor por esta tierra por esa cultura vamos a formar una comunidad que en un momento dado nos pudiéramos apoyar para enriquecer más de lo que ya tenemos claro claro desde luego tu página es maravillosa José porque porque estás dando a conocer la comida huasteca sí claro y no solamente la comida tradicional que justamente de eso hablaba estas páginas yo las miro las respeto mucho soy su suscriptor lo sigo no me pierdo sus videos híjole de platicar en algún momento me gustaría conocer a esta gente maravillosa que se ha encargado de difundir parte de nuestra cultura gastronómica entre otras cosas porque pues aparte ellos suben música suben híjole tantas cosas de las cuales nos sentimos orgullosos en mi caso pues este canal es de gastronomía y pues bueno pues aquí se nota lo estamos viendo en el Sacahuil en el cual nos sentimos muy orgullosos pero también déjame te comento Juan que además estamos dando a conocer la comida tradicional los tacos las hamburguesas vaya todo lo que es claro claro porque pues aparte también son comerciantes huastecos te di con agrado Josué cuando pusiste o cuando publicaste de esas niñas que venden tamales exquisitos por cierto allá afuera del mercado muy rico muy rico yo me siento muy orgulloso te voy a decir porque porque si la economía y la situación política y económica del país está afectando muchísimo a la gente vulnerable la gente del campo nuestros hermanos indígenas yo soy indígena afortunadamente y me siento muy orgulloso entonces yo quiero y me gusta la idea de que esa gente tenga el beneficio que reciba que reciba la proyección que tú les estás dando para que vendan más es decir cuando yo veo que mi gente tiene que llevar de comer allá con sus hijos porque hay gente que vive en condiciones económicas difíciles por no decir otro término a mí me da satisfacción yo paso por ahí veo que tiene bastantísima gente mira el corazón se me hincha de orgullo y de contento de saber que van a llevar algo a su casa yo los invito consuman la comida huasteca la gente que está en la calle la que necesita no hagamos ricos a las cadenas internacionales ni a la comida chatarra volvamos a nuestros orígenes regresemos a nuestra raigambre apoyemos a la gente a los productores al que vende el chilito el frijolito el nopalito háganlo y se van a tener una enorme satisfacción en su corazón porque saben que están apoyando gente necesitada procedemos a la elaboración ya del sacabuena te digo la combinación de lo masculino con lo femenino la fuerza y la delicadeza el toque genuino de la mano de la mujer y al mismo tiempo digo esto no lo puede hacer una mujer es maravilloso te voy a decir porque esto significa que la unión entre una pareja no solamente no solamente rayan la cuestión emocional y mental también rayan el compromiso de enfocarnos de tener empatía al ponernos en los zapatos del otro para poder ayudar para poder colaborar para poder sentir que eres parte de un proyecto de un proyecto de familia de un proyecto de pareja ¿me entiendes? era lo que te comentaba mira esta es esta es la receta secreta de mi mujer ¿ya? esto quizá muchos de los que nos dedicamos a hacer saca huil no tienen esta esta idea esto es algo maravilloso que le da un tanque especial a la mezcla de los chiles mira nada más de olerlo ya se me está haciendo agua a la boca y no me fastidio de comerlo no me fastidio de olerlo porque aun cuando está crudo huele riquísimo ojalá y a través de tus cámaras se pudieran percibirlo solo en algún momento la tecnología llegará tanto y Dios quiera y te lo digo porque dicen que de la vista nace el amor y estar viendo todo esto que mi mujer tiene la la inteligencia de hacer a mi me llena de orgullo sin duda me llena de orgullo ¿por qué? porque mira esto para nosotros significa la satisfacción de darle gusto a la gente y más digo si nos ayudamos económicamente en que sea poquitín maravilloso son bendiciones del señor la vida nos da oportunidades maravillosas así es Juan sin duda alguna me platicabas el tema de la bolsa que se maneja mira existen ciertas restricciones y yo lo entiendo nosotros estamos utilizando nosotros estamos utilizando este este tipo de ahorita este tipo de material se utiliza mucho en 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 la panadería en la gastronomía internacional no es un plástico así como que extremadamente tóxico es un plástico biodegradable para que conserve el sabor y conserve de alguna manera la la textura no salga tan seco el sacahuil y conserve vamos la receta original no tratamos de agredir nosotros somos amantes de la naturaleza y tratamos de no de no utilizar materiales nocivos materiales nocivos en efecto entonces yo tengo la tranquilidad de que esas bolsas las compramos con la idea de que son biodegradables y no afectan no liberan sustancias tóxicas que es lo lo que la mayoría de la gente tiene temor y lo respeto por supuesto cada quien cuida su salud y es obvio es natural pues si yo lo voy a decir más tajante si me lo permites Juan yo creo que cualquier comida que hoy yo que me dedico un poquito a este tema pues cualquier comida que nos estamos ahorita ingiriendo pues ya viene contaminada desafortunadamente los pollos que ya vienen de granja con cantidad de químicos la verdura con los fertilizantes híjole desafortunadamente estamos enfrentando un problema de salud muy grave por la alimentación y independientemente de que sean bolsas biodegradables Juan yo creo que no afecta tanto comparado con la comida chatarra la que se nos mencionó te voy a decir una cosa para que una bolsa de polímero derivado del petróleo libere sustancia cancerígena o sustancia tóxica tiene que estar arriba de los mil grados es decir se tiene que combustionar quedar completamente carbonizada esta bolsa sale prácticamente intacta es decir ni siquiera se arruga por el cocimiento ¿por qué? porque no está diseñada con más bien no está elaborada con 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 este hidrocarburos derivados del petróleo bien la estamos amarrándonos ¿sí? aquí es donde se mezcla anteriormente anteriormente pusiste la hoja de plátano la hoja de papatle yo lo he enseñado en la hoja de plátano que este la que envuelve lo que es la placenta de mi bebé es lo que le da el sabor al sacador excelente pues amigos vean me voy a mover para acá para que vean el horno ya nuevamente encendiéndose poco a poco ahí vemos ya la flama encendida de este horno de barro es una hermosura este proceso que estamos viendo es la verdad algo maravilloso y le reitero la manera en la que este personaje Juan que ya les platicé un poquito más de él pues tiene todo el conocimiento de causa de lo que está lo que estamos presenciando hoy en este momento se observa ya está tomando la forma de mi bebé se está viendo la forma del tamal gigante como lo conocen en otras partes esto es tan maravilloso que el momento en que tú lo sientes sientes como que se vea parte de ti lo haces con tanto amor que en un momento dado sientes que es parte de tu entorno de tu ser esencial por qué porque somos conectados con el universo esto tiene una magia mística una magia tan importante que cuando lo elaboras es un ritual esto es un ritual si te das cuenta desde un principio hasta el final tiene su procedimiento en conexión con los como te decía al principio los cuatro elementos de la naturaleza por qué porque se combina agua tierra aire y fuego que son los elementos básicos del misticismo de la historia de la de la metafísica maravilloso Comelones Huastecos les agradezco por haber llegado hasta el final de este primer video en el siguiente video mi amigo Juan me cuenta todo el proceso de cómo introducen el sacagüila al horno y su significado y desde luego que tendremos el privilegio de probarlo y compartir con ustedes esta maravillosa experiencia te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que estés al pendiente de la segunda parte de este video muchísimas gracias